hola amigos y por fin llegó el día les voy a mostrar lo que compré y estuve esperando hace un tiempito no mucho porque las cosas cuando tenés buena onda y buena leche llegan ustedes se preguntarán qué será esto miren les muestro por supuesto es un kit no lógicamente un kit moderno de led les voy a mostrar perfecto acá está la otra parte del kit con todos los accesorios y obviamente dos controles remotos para qué será esto bueno pronto se van a ir enterando ampliaremos chau chau